Yo mamacita, Luis Botón es su vestido, un diamante Le gusta cuando al oído yo le digo que es Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacundan, salen y gastan las puntas Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, eh, una botella de rosé Que la Chori tiene sed, eh, es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, eh Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita 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 Que bonita Mamacita 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 Alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita Mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita atory But, bye I love you Bye Bye aud których Bye 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 Gracias.